El día de mañana sábado, a partir de las 10 de la mañana, en el Zoom del Colegio Normal, entrada por Avenida El Libertador. La verdad es que invitamos a toda la sociedad a esta charla, la temática es violencia de género y violencia intrafamiliar. Nosotros hemos cumplido el rol, tanto con el concejal Francisco Mondote como con María José Sanz, de acompañar esta iniciativa de Ariel Bueno, que se acercó y nos contó y nos pareció algo muy importante para nuestra sociedad después de lo que estamos viviendo, después de lo que se ha vivido en el día de ayer con la muerte de la pequeña Sheila, todos estos casos de violencia, de femicidio que no dan tregua, que nos están ganando al accionar del Estado y al accionar de una sociedad en conjunto. Ninguna mujer tiene que permitir ni siquiera el comienzo de una situación de violencia, empezar a detectarlo a tiempo y entender que no están solas, que se ha progresado mucho, sobre todo en nuestra provincia, en lo que es violencia de género, que hay fiscalías de género, que hay socorros y ayudas y que no tienen que tolerarlo ni una vez. El famoso caso del Chacal de Mendoza, ese caso a mí me cambió por ser yo un policía preparado para otra cosa, era experto en artes marciales, seguridad personal, manejo de explosivos, de armas, y bueno, cuando sucedió ese caso me di cuenta que no estaba preparado para nada, para poder asumir o poder ayudar a personas que estaban atravesando por una situación como esa. De manera que luego que explotó este caso en la prensa, mi vida cambió y empecé a capacitarme en lo que es la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar y el abuso sexual, eso me ha llevado también a Estados Unidos para poderme capacitar en ese lugar. Al regreso a la Argentina en mayo de este año, la vida me puso nuevamente en el camino de Cecilia y juntos emprendimos esto, de poder dar charlas, de poder ayudar y concientizar a otras personas que están pasando quizás por la misma situación y no han podido salir o no encuentran la fortaleza. Yo llegué aquí, yo no conozco a San Rafael, yo es la primera vez que llego acá, y bueno, él estuvo, sí, estuvo como vecino mío en ese tiempo y ya no sabía todo lo que había hecho, pero bueno, ahora estoy acá y sí, yo estoy acá porque he salido de ese lugar, porque Dios me ayudó a salir de ese lugar, porque si no hubiera estado Dios, yo no sé dónde estaría ahora. Entonces por eso ahora yo quiero ayudar a mucha gente y ayudar a las chicas o a todos los que hacen falta.